Con el mensaje que dejaste Diciendo que me quieres y te sientes solo Que no sea malo a ti porque te ignoro Yo no sé qué hacer Porque quiero volverte a ver Yo sé que tú eres de los que se va con todo Estoy a punto de hacerme a tu voto Dímelo al revés Y puede que esta vez tú Sepas cómo es ser De amanecer Dímelo otra vez Y puede que esta vez yo Quiero enloquecer De amanecer Todo lo malo Soy de los que se enamora Pero tú pierdes las controlas Cuando estoy contigo todo cambia de color Aunque no creas Soy de los que se enamora No sé qué voy a hacer ahora Porque a lo que siento me parece que es amor Yo no iba a salir Pero no sé por qué esta noche Algo me dice, Gloria, no lo dejes solo Que no sea malo a ti porque te ignoro Dímelo al revés Y puede que esta vez Yo quiero enloquecer Quiero llegar Hasta el infinito pero despacito voy Con cada beso yo Me puedo perder Desaparecer Hasta el infinito pero despacito voy Dímelo al revés Y puede que esta vez Yo quiero enloquecer Yo quiero enloquecer Me amanecer Todo lo malo Soy de los que se enamora Pero tú pierdes descontrolas Cuando estoy contigo todo cambia de color Aunque no creas Soy de los que se enamora No sé qué voy a hacer ahora Porque a lo que siento me parece que es amor Soy de los que se enamora 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 Y después de esta exclusiva presentación llena de ritmo Es momento de ir a un corte comercial Pero cuando regresemos la última batalla Y después de ir a un corte comercial 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 Gracias. 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 Gracias.